Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dar me gusta, seguir y le llegarán todas las notificaciones de las noticias del Departamento Arauca. Hoy es 28 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y en las últimas horas, el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo. Según la información entregada por el Ejército, estos hombres se encontraban en el Departamento Arauca y pretendían ingresar al Departamento de Casanare. Cinco capturados y un muerto en desarrollo de operaciones militares deja combates en el Departamento de Casanare contra presuntos integrantes del Clan del Golfo. En el hecho, fueron incautadas armas de fuego, munición, equipos de comunicación, vehículos que pertenecerían a este grupo armado organizado. El día de hoy queremos anunciar a la opinión pública que mediante un trabajo de articulación interinstitucional y en especial de inteligencia proporcionada por la red de participación cívica ciudadana que maneja nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía, logramos dar un duro golpe a una banda delincuencial que tenía nexos con el Clan del Golfo, específicamente con la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, delgado Clan del Golfo. Esta estructura conformada por aproximadamente 15 bandidos que se hacían llamar los Rubéns, liderada por uno de los muertos en desarrollo de operaciones militares en esta acción, el señor Rubén Payares Cisneros, quien era el cabecilla de esta estructura. Junto con él, se logra la captura de cinco integrantes más de esta comisión, de esta estructura armada. El hecho se dio en la vereda La Reserva, zona rural del municipio de Atocorosal, departamento de Casanare, donde las redes de participación cívica alertaban sobre la presencia de personas extrañas armadas en la zona. Gracias, vuelvo y repito, a este trabajo de inteligencia y al esfuerzo de las tropas del Grupo Guía del Casanare, se logró llegar hasta la vereda La Reserva, del municipio de Atocorosal, donde una vez instaladas las unidades haciendo unas maniobras para tratar de llegar al sitio donde se encontraba antrobandido, se presenta un combate producto de él, vuelvo y repito, se tiene un muerto en desarrollo de operaciones militares, el cabecilla de esta estructura, cinco capturas, junto con ellos se logra incautar 13, 14 armas, dentro de ellas 10 revólveres, 3 pistolas, un changón, munición para todas estas armas, proveedores, 6 radios de comunicación, 2 metros, los que denominan comúnmente boquitoquis, asimismo una camioneta, 3 motos y una serie de material de intendencia, municiones y documentos importantes para establecer y poder reforzar la judicialización de esta estructura armada. El mismo comandante de la octava división del Ejército Nacional General, Juan Eduardo Mora, dijo que con esta operación se evitó que estos sujetos ingresaran al Casanare. Con esto logramos que esta estructura penetre al Casanare. Ya se tenían algunas informaciones por los pobladores, los finqueros, los ganaderos de la región, que estaban viendo movimientos de estructuras armadas en unas camionetas y motos que venían de la parte sur de Arauca, específicamente de Puerto Rondón, de Crao Norte, movilizándose también por el río Meta, entrando al río Casanare. Esto nos ayudó también a estructurar esta operación y producto de ello este resultado operacional. El alto oficial confirmó que esta estructura del Clan del Golfo tenía mucha injerencia en el departamento de Arauca. Es muy importante aclarar que esta estructura tenía específicamente una injerencia grande en el departamento de Arauca, en lo que es las veredas Feliciano, Cabullare, Bogotá, Flor Amarillo, el corregimiento del Caracol, injerencia en el municipio de Puerto Rondón y de Crao Norte, y ya, producto de esta alianza y comunicación con el Clan del Golfo, querían empezar a entrar al norte del departamento de Arauca, específicamente entre los municipios de Tato Corotar y Paz de Areiporo, y gracias a este gran esfuerzo de la fuerza pública, en coordinación con nuestra Fiscalía, logramos desmantelar esta estructura y así afectar al Clan del Golfo y a esta delincuencia que estaba haciendo tanto daño en estos dos departamentos, en especial en el departamento de Arauca, y que gracias a esta acción evitamos que hubieran ingresado a querer hacer estas mismas fechorías, estos actos de abigeato, de extorsión, de secuestro, que venían haciendo en Arauca, pretender hacerlas acá. También dio a conocer cómo venía operando esta estructura del Clan del Golfo en Arauca y cómo querían ingresar al Casanare. Es importante aclarar lo siguiente, ¿por qué esta estructura estaba queriendo ingresar aquí al Casanare? Gracias a un trabajo extraordinario que viene desarrollando la Brigada 18 de Arauca, junto con nuestra policía, en coordinación también con la Fuerza de Tarea Quirón, se viene presionando al ELN y a las disidencias de la FARC en todo lo que es la parte norte del departamento del municipio de Puerto Rondón. Evidentemente esto hace que estos grupos armados organizados, dentro de los cuales se encuentra esta estructura, también se encontraba, perdón, empiecen a desplazarse y tratar de buscar espacios donde quieran empezar a implementar la extorsión, el secuestro, el boleteo, el abigeato, y de esta manera seguir manejando sus economías ilícitas, que es prácticamente el combustible para estos grupos armados organizados. En el desarrollo de la operación fueron incautados 10 revólveres, 3 pistolas, 162 unidades de munición de diferentes calibre, una escopeta tipo Chacón calibre 12, 6 proveedores para pistola, 6 radios de comunicaciones, una camioneta y 3 motocicletas, material que fue entregado a las autoridades competentes. ¡Gracias!